Y como suena, dímelo Kili, vaya que rico ¿Cómo fui a enamorarme? Si tú no sabes amar Si amor solo fingías, ay, nada fue verdad Solo sé que yo te quise, nunca pensé que iba a llorar ¿Por qué? Si tú me mentiste, ay, ya no vuelvo a amar Solo sé que yo te quise, nunca pensé que iba a llorar ¿Por qué? Si tú me mentiste, ay, nada fue verdad No quiero saber de ti, no quiero volverte a ver Ni una sola mentira más Que sin ti Puedo ser feliz Abel Delgado en el cielo ¿Cómo fui a enamorarme? Si tú no sabes amar Si amor solo fingías, ay, nada fue verdad Solo sé que yo te quise, nunca pensé que iba a llorar ¿Por qué? Si tú me mentiste, ay, ya no vuelvo a amar Solo sé que yo te quise, nunca pensé que iba a llorar ¿Por qué? Si tú me mentiste, ay, nada fue verdad No quiero saber de ti No quiero volverte a ver Ni una sola mentira más Que sin ti Puedo ser feliz Si tú me mentiste, ay, nada fue verdad No quiero volverte a ver